Una escena violenta se registró en el municipio de Santiago de María, Usulután. Ahí, una joven identificada como Vanessa Saray Ramírez fue asesinada en horas de la mañana del jueves. En la mañana fuimos informados sobre una persona fallecida en este lugar. Al verificar, pues, se trata de una mujer de aproximadamente 30 años, según la información que se tiene. Es mediante una llamada, una llamada telefónica que un ciudadano hizo al sistema de emergencia 911. Y el 911 informa a la subdelegación de aquí de Santiago de María y es así como se verifica. Según información de la PNC, el feminicida habría sido su compañero de vida, a quien las autoridades han detenido en vías de investigación. Tiene esa información que al parecer ha sido el compañero de vida y se tiene también una persona en vía de investigación. ¿Ellos solo dos se encontraban o se encuentran los hijos ahí? ¿Se tiene información sobre eso? No, esa información no la tenemos por el momento. ¿Hay detenciones en este momento? Se tiene una persona sospechosa. ¿Esto habría ocurrido? ¿Ustedes estaban desintiendo? ¿Cómo han sucedido? Según información que se tiene, problemas familiares. ¿Con qué tipo de arma debieron? Se tiene que con arma blanca. ¿Se tiene el nombre de esta persona? Por el momento no tenemos más detalles. ¿El cuerpo habría quedado en el interior de la vivienda, en el patio? En el interior de la vivienda. Sobre este caso, las autoridades no brindaron mayores detalles para no entorpecer la investigación. Además, hicieron un llamado para que todas aquellas mujeres que se encuentren en vulnerabilidad en sus hogares puedan contactarse con las autoridades y éstas puedan dar una pronta respuesta para evitar este tipo de casos. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Buquín, Noticiero TVN.